Y a continuación vamos a hablar de un proyecto que utiliza la inteligencia artificial y que obtuvo recientemente el tercer puesto en una competencia internacional, el Ideatón, que es un desafío de innovación Copérnico. Para conocer más acerca de todos los detalles de esta participación paraguaya también dentro de esta competencia internacional, ya recibimos aquí en los estudios de Canal Pro a Tania Hidoyaga. Ella es creadora de este proyecto. Tania, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a Protecno. Hola Karina, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Bueno Tania, comentanos un poquitito acerca de en qué consistió esta competencia y qué significa para vos y para tu compañero también de proyecto haber participado en ella. Bueno, la Ideatón es una competencia internacional que busca que se utilicen los datos de Copérnico, que serían un programa de observación de la tierra de la Unión Europea, para afrontar los problemas vinculados al cambio climático, al medio ambiente, la gestión de riesgos de desastres y gestión de recursos como el agua y la tierra. Entonces nosotros, con mi compañero Emanuel, intentamos vincular la inteligencia artificial en este proceso para poder así utilizar las ventajas que hoy en día están dando los grandes modelos del lenguaje y los procesamientos del lenguaje natural para poder así que esta inteligencia artificial nos pueda traducir en un lenguaje más comprendible y más fácil para la ciudadanía y los tomadores de decisiones, ya que toda esta información de los satélites y de los otros sensores remotos son muy complejas para que la ciudadanía entienda de manera normal. Entonces, gracias a la inteligencia artificial y los grandes modelos de procesamiento del lenguaje natural, ahora hoy en día ya es posible que esto sea más fácil de comprender y hacer llegar a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones. ¿Y cómo se dio la oportunidad de que vos puedas participar dentro de, creo que representabas también a la Agencia Espacial del Paraguay? Sí, esta competencia realmente solo está dirigida a organizaciones y a expertos e investigadores para que puedan participar en esta competencia. Entonces, es así que llegó la invitación por parte de los organizadores a la Agencia Espacial y luego fue derivada al Laboratorio de Observación de la Tierra, donde es lo que yo ahora mismo estoy trabajando. Y así nos postulamos con el equipo a esta competencia. Vamos a recibir también y establecer una comunicación vía Zoom desde República Dominicana con el compañero de proyecto de Tania, él es Emanuel Enríquez, también uno de los creadores de este proyecto. Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Protecno. Bien, muchas gracias. Emanuel, contanos en qué consistió o en qué consiste el proyecto que ustedes presentaron y que obtuvo justamente este tercer puesto dentro de la competencia internacional. Sí, básicamente, continuando con la introducción que hizo mi compañera, nosotros quisimos atacar directamente a un nicho que es la complejidad de los tomadores de decisiones para poder tener datos fiables y datos precisos a los problemas concretos que se estén dando en ciertas regiones. Entonces, cuando un tomador de decisión quiere tomar un resultado de una búsqueda, usualmente se ve complicado o se ve la desventaja de que son parámetros que son muy complicados para poder ejecutar. Es decir, para poder ver las imágenes satelitales y ver las mediciones que hacen estas mismas a nivel sensorial, se hace un poco complejo tomar la decisión y saber cuáles son los parámetros que se deben tomar. Con este modelo de lenguaje nosotros podemos hacer inputs directamente del lenguaje natural y este intérprete puede permitir que estos datos se analicen por medio del deep learning que hemos creado. Entonces, a partir de ahí ya se pueden tomar decisiones más precisas ya que la comunicación se hace de manera directa. Es decir, evitando el tecnicismo de poner los parámetros y todo eso se hace de manera automática. Es un poco el resumen de la idea. Entonces, para eso se toman grandes imágenes, bancos de imágenes satelitales que ya están previamente etiquetados y entrenados. Y la inteligencia artificial permite que todos esos parámetros se puedan determinar en una operación en tiempo real. Algo que esté sucediendo y que se pueda medir y que se pueda tomar una decisión en tiempo oportuno. Emanuel, ¿y qué puertas o qué beneficios se abren a partir de ahora, luego de la participación de ustedes como equipo dentro de esta competencia y el haber obtenido también este puesto tan importante? ¿Qué beneficios para la ciudadanía, para los países participantes que creo que fueron de Latinoamérica, el Caribe, Europa también? Y entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ofrecer a partir de ahora? Sí. A partir de ahora vamos a participar en un hackatón para desarrollar, para completar toda la idea y poder tener un producto final que se pueda consumir para el usuario final. Ya sea gobiernos, organizaciones que estén directamente relacionadas con cambio climático, otros temas que están afines. Incluso personas y usuarios finales que están interesados en este tema medioambiental puedan utilizar la plataforma para tomar decisiones y hacer mediciones en tiempo real. Algo que es muy importante y que creo que va a ser algo que va a revolucionar el sector del medioambiente, que va a poder, por ejemplo, poder hacer mediciones y tomar esa decisión a partir de datos fiables, que es un poco lo que planteamos como problemática, ya que todas las decisiones se toman a partir de datos que ya ha sido un poco atrás del tiempo y que quizás para hacer una medición fiable se necesiten datos más precisos. Y eso es lo que buscamos con la inteligencia artificial. Entonces el próximo paso sería el hackatón, que está auspiciado por Copérnico también de la Unión Europea. Y ya a partir de ahí ya se harían las alianzas con los gobiernos y las instituciones afines. Tania, ¿cómo fue la formación de este grupo junto a Emanuel? ¿Y cómo llegaron a utilizar esta herramienta tecnológica que está disponible, que es la inteligencia artificial? ¿Por qué no otra herramienta tecnológica? ¿Por qué la inteligencia artificial? Bueno, una de las ideas del IDEATOM fue que podamos interactuar entre varios investigadores y expertos de diferentes regiones. Así tenemos una visión más amplia de la problemática. Es por eso que una vez que nosotros nos inscribimos a la competencia, los organizadores mismos nos designan grupos con diferentes personas de diferentes países. Es así como que a Emanuel y a mí nos designaron en el mismo grupo y empezamos a trabajar juntos. Y así fue que elegimos que podemos nosotros implementar la inteligencia artificial para hacer llegar esta información tan compleja a los que realmente van a estar tomando las decisiones de cómo actuar sobre los desafíos que hoy en día el cambio climático está impulsando en todo el planeta. Es por ello que la inteligencia artificial hoy en día está facilitando comprender más estas informaciones más complejas y por eso que nosotros aplicamos a nuestro proyecto. Los datos de Copérnicus. ¿Por qué son tan importantes en todo este trabajo que ustedes desarrollan? Es importante porque Copérnicus tiene satélites y sensores que son globales y proporcionan una imagen a nivel global, ya sea de sensores que detectan el estado atmosférico, sensores que miran los recursos forestales, también sensores in situ de la Tierra que también captan las cuestiones atmosféricas. Es por eso que nosotros aplicamos los datos de Copérnicus. Y también porque la competencia era para poder aplicar también los datos de Copérnicus. ¿Qué otros proyectos tienen en mente actualmente trabajando también muy de cerca con el equipo del Geolab, de la Agencia Espacial del Paraguay, también están como todos conectados y actualizándose día a día? El Geolab es un laboratorio nuevo, se creó hace apenas un año y estábamos trabajando en proyectos pilotos específicamente para la gestión de riesgo de desastres. Nosotros queríamos crear una plataforma en la que se pueda visualizar las alertas tempranas de desastres naturales, de los dos desastres naturales que más azotan a nuestro país, que son los incendios forestales y las inundaciones, y actualmente estamos trabajando en eso. Y vemos que el hackathon y nuestro proyecto de SADAY que fue ganador, podemos también incorporar a los proyectos que estábamos trabajando en el laboratorio. Vienen muy de la mano, entonces ahora queremos impulsar a ambos para seguir creciendo. Emanuel, ¿cómo ves vos las expectativas, las perspectivas con relación a todas estas investigaciones que se están llevando a cabo, de las cuales ustedes también tuvieron la oportunidad de participar? Es importante destacar que esto ustedes lo realizan no solamente para poder beneficiar en todos estos temas tan relevantes a nivel mundial, no solo beneficiar a sus comunidades, sino también a todo el mundo, ¿verdad? Sí, realmente hay muchas iniciativas que van a permitir que todos esos parámetros se puedan tomar con mejor precisión. Entonces, veo que hay mucho optimismo y nosotros particularmente ya tenemos toda la estructura de poder utilizar los datos y poder entrenar este D-Learning, que nos va a permitir hacer todos estos resultados en tiempo récord, y que va a permitir a la población y también a los tomados de decisiones a tomar informaciones más precisas y que se puedan realmente tomar decisiones que generen cambios, que es particularmente lo que queremos llegar con este proyecto, generar cambios que sí puedan ir acorde a lo que está pasando en tiempo real. Esto va a permitir que se pueda hacer con un mayor porcentaje de precisión cambios que se puedan aplicar al entorno medioambiental. Emanuel, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo, el hecho de que te hayas conectado con nosotros aquí en Paraguay, en Asunción, y bueno, deseamos éxitos en todo lo que vayan emprendiendo. Es muy lindo ver que los jóvenes se involucran en todos estos temas importantes para el mundo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, así entonces compartíamos vía Zoom con Emanuel Enrique. Tania, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo, el hecho de que hayas venido a compartir todas estas experiencias aquí en el canal de la producción y bueno, les deseamos éxitos en lo que vayan realizando, en todos estos proyectos que ya están incursionando y que están impulsando también desde acá, desde Paraguay. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.